No pasa nada, yo lo sentí. Ayer Maribel decía que Julián no venía porque él prefería estar solito en la tumba, llorar, tomarse una cerveza y que nadie lo viera. Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Manuel Figueroa y este saludo es para saludar a toda mi gente de Morelos. Ok, Morelos en particular, todos los vecinos chismosos, los amo, les mando un beso. Y esta es la historia de un malentendido. Yo soy del 8 de abril, estamos en Julián Tla Guerrero y van a festejar al señorón, al rey del jaripeo, al huracán del sur, al señor Joan Sebastián. Su hijo le está haciendo un homenaje el día de hoy, así que hoy llegamos ya a este bello pueblo, fresco, tranquilo, bonito, con esta entrada espectacular que tiene, como ustedes pueden ver ahí, los sellos de cada uno de ellos, de los Figueroa, está el logo de José Manuel Figueroa, está el logo de Federico Figueroa, está el logotipo del señor Joan Sebastián y así mismo se encuentran demás logos, de la gente de los Figueroa de aquí, de Julián Tla Guerrero. Señores, esto es Ok Morelos y acompáñenme porque hoy vamos a iniciar esta aventura bien chida. ¡Chao! 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 Música Ya está empezando a llegar, acabamos de ver al hermano de Joan Sebastián por ahí Se empiezan a ver personalidades, familiares, amigos que se están dando cita precisamente aquí en la tumba del señor Joan Sebastián A pocas horas de que sea 8 de abril, hubo nomástico su cumpleaños y pues seguramente vamos a estar cantando las mañanitas en punto de las 12 de la noche Así que acompáñenme Mira pues ya los preparativos se están haciendo, nos venimos muy temprano para precisamente llevarles a todos ustedes estas hermosas imágenes Ya está el escenario por allá, a un lado vemos el mausoleo, lo que es la tumba de Joan Sebastián La entrada pues es gratuita para el que quisiera venir, solamente José Manuel Figueroa, su hijo pidió pues traer una veladora para su padre Entonces ya traemos también nosotros nuestra veladora, pero algo que sí me llama la atención es precisamente esta corona que le están realizando Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? José Vera José Vera, ¿desde dónde vienen ustedes? De Villaguerrero, Estado de México Vemos que está pues adornando, ¿no? Platíquenos, ¿qué está realizando? Sí, es una corona que nos mandaron a hacer la familia, pues a gusto ahora sí de la familia ¿Qué flores lleva? Vemos que pues está lleno de rosas Lleva rosas, lilis, tenemos escabiosas, plaspedia, silver dollar, limonio y las papas Mira, yo les soy sincero, es la primera vez que estoy escuchando esos nombres Sí, de hecho, oh, ahí en Villaguerrero encuentran de todo, sí, sí, encuentran de todo ¿Se vinieron muy temprano? Desde mediodía estamos aquí, sí, trabajando Y la idea es adornar todo lo que es la tumba, ¿no? Sí, toda la tumba se va a adornar, ya tenemos lo de abajo de la tumba y faltan también otras cositas que se van a poner ¡Qué sorpresa! Ándale pues, no le quitamos más el tiempo Seguimos adelante y bueno, disfrutando de estas bellezas, qué bonito se ve, la verdad Muchas felicidades y gracias Hasta luego, gracias Mira, una de las condiciones o de nuestro boleto de entrada es esta veladora Ya se está llenando de veladoras porque la idea, según José Manuel Figueroa Es llenar esta tumba, este mausoleo de Joan Sebastián Y bueno, vamos a dejar aquí nuestro pase de entrada, nuestro boleto Y este, pues ya está ahí el señor José Manuel Figueroa Afinando detalles porque ya esto ya va a comenzar más noche Vamos a dar un recorrido, vamos a ver qué encontramos por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se dejan venir cantantes, artistas ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, pues aquí es un honor para mí estar en este lugar Se me hace algo muy significativo que este día se recuerde con música, reviviendo la música de nuestro gran Joan, que todos adoramos y tanta gente que viene a revivir su legado y recordar su vida Oye Diana, una de las canciones que más así te fascinan del señor Joan Sebastián, ¿cuál es? De mis canciones favoritas está Eso y más, ¿no? La de Romeo y Julieta Me encanta esta canción y bueno, tiene varias canciones que me gustan mucho Hay algunas que he hecho el homenaje de grabar a mi propia versión y mi propio estilo Como Amor Limosnero, El peor de tus antojos El peor de tus antojos es una canción que canto en todos mis shows a caballo Y pues la gente siempre la corea muchísimo, les gusta mucho recordar esa canción Contigo sin ti, tatuajes obviamente, hay muchas Pero la que más así que digas, con esa yo me enamoro, mi corazón se pierde Y así que tengas una consentida Consentida, yo creo que sí, el peor de tus antojos es la que más me gusta A ver, y para nuestros fans un pedacito de canción Dice, aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Aunque logre tu altivez causarme heridas Yo seré el mayor y el peor de tus antojos Muy bien, bravísimo, buen hombre Pues muchísimas gracias Gracias Y esperemos que te diviertas Gracias Y te diviertan todos Un mensaje ya por último Nada, pues decirle a toda la gente que viene a revivir el legado de Joan Que bonito que se pueda recordar de esta manera Tuve el privilegio de alguna vez trabajar con él Y quiero seguir sus pasos Los invito a que me sigan en mis redes sociales como ArrobaDianaLauraOficial Y que vean mi espectáculo con caballos Mi espectáculo ecuestre Que ya andamos presentándolo en todos lados Bueno y para los que no conocen la tumba de Joan Sebastián Se ve desde adentro Hemos estado en el exterior Solamente pocos tienen el privilegio de entrar Así que nosotros somos uno de ellos Y mire Desde Querétaro Esa piedra que dice fans Joan Sebastián Hermoso cuadro del 2022 Que plasma la figura del señor Joan Sebastián Mira De las cosas curiosas e interesantes Que le gustaba realizar el señor Joan Sebastián Son precisamente esta Estos tipos de sillas Que ya la hemos visto Tanto en la octava maravilla Este Su última casa que tenía por ahí en Teacalco Fotografía Su fotografía con guitarra Y con lo que más le gustaba Por los caballos Seguramente tiene también Cada fotografía pues historia Este parece ser que es una de las portadas De algún disco que sacó Aquel también Que amarra en acupido me parece Si no estoy mal Es una de las portadas del disco Este parece ser A ver, a ver Es este No, me rindo Me doy Pero bueno También es una portada de disco Soy fan de Joan Sebastián Y mira que de la emoción Se me está olvidando todo ahorita Aquí descansan los restos Del rey del jaripeo Del señor Joan Sebastián José Manuel Figueroa 8 de abril De 1951 Al 13 De julio Del 2015 De las flores que ahorita Nos estaban platicando Que estaban realizando Precisamente es para Ya las están empezando Este Pues a vestir Ya están empezando A arreglar Ahí tienen ustedes Seguimos Arriba del escenario Está el busto Ahí de De Joan Sebastián Ya listo El viejón Ahí para Para ver Y disfrutar Este concierto No, me voy a estar bien contento Brincando con los caballos Ahí desde el cielo ¡Gracias! 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 Pues muy bonito Y esperemos Que sea de lo mejor Nosotros de Cuernavaca De Cuernavaca Sí Y casi por lo regular Venimos cada año En su En su cumpleaños Cumpleaños Y en su aniversario luctuoso Venimos ¿Usted es fiel seguidora De Joan Sebastián De sus canciones Platíquenos ¿Qué canciones le gustan? Todas Todas Un sinfín de canciones Todas Mi nieta se llama Joana por ¿Cómo se llama? Joana ¿Por Joan Sebastián? Sí Ah, mira qué bien Hicimos así Y una anécdota con ella Que desde que estaba en la panza Su mamá le cantaba Y a ella ya le gustaban las canciones ¿A ti te gustan las canciones de Joan? Sí, soy súper fan de él ¿A ver una canción así que digas Ah, esa me gusta bastante? No sé, pues encima La de Más Allá del Sol Todavía no acabamos de descubrir Tanta canción que hay Porque luego me meto al Face Digo, esta no la conocía O sea, hay muchas, muchas canciones Y vibra uno, se siente Ah, mira qué canción No la había escuchado Yo me emociono mucho ¿Se supone que la entrada era Traer una veladora ¿Usted la trajo? No, le traje unas flores Ajá, mira qué bonito No pasa nada Yo lo sé Porque él prefería estar solito En la tumba Llorar, tomarse una cerveza Y que nadie lo viera Qué bueno Es su forma del duelo Es su forma, es correcto Cada quien es diferente Sí, claro Es una noche muy especial No sé cómo abarcarla todavía Todavía no Creo que estoy soñando Ahorita es la realidad Y creo que muchos años después Me voy a percatar De lo que hice Y de lo que voy a lograr Buenas noches Hoy es un día complicado Para iniciar este festejo ¿Por qué? Porque es el 8 de abril Cae en Viernes Santo Y la verdad es que En Julián Tla Somos bien, bien católicos En particular Mi pueblo subrayo Entonces Que me hayan dado permiso Y que estén de acuerdo Vamos a ver cuánto ganaron Cuánto les fue de ganancia Si les fue bien Si no les fue bien La fortuna de que Sí, lo voy a decir ¿Por qué no? Sí, los temas son míos Ya los temas de mi padre Son míos Y son de mis hermanos Al final de cuentas Esa es la realidad Entonces Sí, voy a tratar De rescatar De mis temas por ahí Entonces no es buena idea No creo No, no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no ¿Qué? ¿Cómo te extraño, viejo? Más bien, ¿cómo te extrañamos, viejo? Hay un sector por ahí que dice que soy una copia barata de Joan Sebastián A ver, no creas que les hago mucho pinche casa a esa gente Que no canto las canciones de mi padre no por necesidad económica Porque luego por necesidad del alma Ayúdame con las palmas, mi gente Allá atrás, ¿cómo van? Eso Yo El último de todos tus amores Atendiendo a tu razón Tanto a que se rumba y lo que es por tu amor Y me pago sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Y se me hizo visión de tus ojos Respira tu aliento Por poder mirarme en tus ojos bonitos Porque en mí ya siento que te necesito Que me enamoré ¡Verdad! 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 Un aplauso fuerte para mi padre, por favor. No me importa si te llevan a parrandas o a conciertos, no soy un soñador, y en aquel trigal, el sol cayó. Es 25 de la mañana y aún estamos ya dando por finalizado. Acaban de dar la última canción ya cerrando este concierto por parte de José Manuel Figueroa. La verdad es que estuvo muy chulo, estuvo muy padre, ahorita están cantándole en el mausoleo aquí de Joan Sebastián. Vamos a ver si se logra ver un poco porque ya casi no tenemos luz. Y aquí se termina, aquí se termina.